Para reconocer esta isla hay que mirar de cerca nuestras manos, dejar que ellas construyan el camino de incertezas, hacer de nuestros cuerpos un flujo de intenciones, hacer del horror del mundo que se pudre en nuestro cuerpo un posible compost, para que crezcan manos con las que podamos ser visión de tacto y no de límite. Es un lugar que solo es posible de manera colectiva, pero además es esa explosión y lo que pasa ahí produce cosas inesperadas, hay una provocación para ser de uno de otro modo y de ser de otro modo distinto a lo que somos en nuestra vida cotidiana, que hay una fuerza del cuerpo y una fuerza de ser que ya no está controlada por el sistema y que tiene otras potencias y que justamente por eso es un gran lugar de encuentro, porque nos encontramos en esas otras potencias que puedo replicar en la vida cotidiana. Entender que hay formas de habitar la isla a través del desaprendizaje, dejar de ser el cuerpo que nos dijeron que éramos, arrancar con las manos del cuerpo que nos asignaron, construir con las manos una nueva piel, una piel común, una piel red, de poros abiertos que nos permitan el intercambio de afectos, el intercambio radical de lo sensible. Es un lugar que hacemos un tejido y todo es importante y todos nos podemos escuchar, que es lo que es más bonito y que ahí tiene más sentido porque no hay una voz que sea más importante que la otra. Desde cuando surgen las demandas feministas como colectivo, también han surgido voces, mujeres que han puesto sobre la mesa otras violencias que también enfrentaban y que el relato único del género, del patriarcado, era un poco limitado para eso. Nada que perdure fue hecho en un día. Nada que nos refleje fue movido por una sola mano. Nada que nos construya fue elevado en soledad. El feminismo blanco-centrista genera como estas relaciones de unificaciones que son muy difíciles de poder entender, sobre todo acá en Latinoamérica. Me hacía comentarios como, pero ¿y tus padres de qué trabajan? Que tu mamá terminó la universidad. Cosas como muy fuertes. Y yo decía, pero ¿por qué a la gente le sorprende que mi mamá haya terminado la universidad? O que mis tías sean profesores universitarias. No entiendo. Y luego entiendo que es porque soy negra y porque siempre se entiende a los negros como gente que trabaja solamente en un servicio, que es el reparto colonial de las labores, el reparto colonial de las cosas en general. El reparto colonial de los sensibles. Entonces, quizás deberíamos revisar algunas de nuestras ideas sobre las personas blancas. Ser Antilia no, pero sí ser palenques. Construidos y destruidos casi de inmediato. Con la urgencia, de los que entienden que ser libertad se piensa siempre a través de las manos. Seguirnos, levantar nuestras palizadas, ampliar el repique de nuestros cuerpos y tambores y presenciar el hacernos y marrón. Este espacio seguro, este lugar de cuidados y autocuidados, ¿no? Para poder disfrutar del cuerpo, ¿no? Y poder construir comunidad a partir del goce del cuerpo, ¿no? Y poder descubrir esos otros cuerpos posibles en el cuerpo de una misma, ¿no? Y el sonido es lo que te permite que la música se sienta adentro, ¿no? Y activar otra vez esas conexiones que tenemos con la vida. Y no es solamente escuchar, es sentir, o sea, porque se siente adentro. No solamente es el movimiento de la cadera, sino también son los bajos. Y lo que hacen los bajos en nuestro cuerpo y lo que hacen los agudos en nuestro cuerpo y todo eso junto despiertan las antenas que tiene nuestro propio cuerpo y nos conectan otra vez con el sistema de la vida. Porque todos tenemos esa capacidad. El problema es cómo el sistema, el patriarcado, todas estas cosas nos tienen así bloqueados. Y por eso la fiesta y el baile son potentes, pero necesitamos echarle un poquito más de cabeza para poder hacer que fluya toda esa potencia. Porque así nomás no podemos hacerlo. Justamente porque ha sido capturado por el capital, ¿no? Y porque hace parte de unas cadenas de consumo y porque, en fin. Pero esta voz, esta fiesta, no es una celebración del capital abierto, de uso y cambio decorativo. Hay en el movimiento un detonador del pensamiento y no de asimilación, para tomar partido de lo ajeno e irrumpir en lo propio, y ser más fuertes en la diversidad. En este mestizaje, en esta normalización de la diversidad, ¿no? De las culturas diversas, de la diversidad cultural, pues los ritmos también han perdido sus usos mágicos y sus usos místicos, ¿no? Para conectarnos con el cosmos, con la vida, con el todo. Para ser parte del sistema de lo vivo. ¡Vávalé! 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 Para romper el individualismo, que finalmente es como la táctica del capital, ¿no? Hacernos sentir solos y únicos, ¿no? Y tener un ego muy grande para poder sostener esa soledad. Claro, yo pienso que la blanquitud de alguna manera intenta generarse como una historia completa, pero siempre es paradójica en sí. O sea, porque entra, siempre va a haber algo que no termina de cerrarse. Y eso es lo que genera la posibilidad también de detonarla. Todo puede tener una dinámica de blanquitud. Sobre todo cuando se intenta generar una dinámica hegemónica, una política hegemónica. Cuando se intenta llegar a los centros. Es fácil desmantelar, como lo habla la institución, sobre todo en territorios tan múltiples como en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica estamos viviendo siempre en el acontecimiento, en la irrupción. Y tal vez, ¿cómo se pensar en otros diálogos con otros grupos de mujeres, con otros grupos, con otras comunidades, que también viven los efectos del racismo? Y tal vez muchas veces de una manera mucho más violenta, ¿no? Y cómo a partir de ahí se pueden ir generando otras alianzas, otras redes, ¿no? Y no tan poniendo energía en hablar con la izquierda blanca o como se quiera decir, ¿no? De cierta manera es por qué quiero convencer a... Entiendo que por un lado sí es importante, porque evidentemente tenés que hablar con todo el mundo, ¿no? Pero, ¿no? Como que la interlocución, ¿a quién le damos autoridad, no? No sé. Pero también aprendimos eso, ¿no? Como si queremos llegar a un lugar, no podemos llegar así nomás como nosotros somos, sino también tenemos que dejarnos afectar por el lugar, ¿no? O sea que no pasa tanto por lo racional, sino por lo que te conecta o no. Somos ante todo un tejido que transita. Somos mar, calor, frío y montaña, huracanes, volcán en erupción, oído de volcán bajo la arena invisible de las playas. Somos grano de arroz, puerro y cebada que crecen sobre los tejados imposibles. Una colisión siempre iniciada. Un caos reorganizado. Somos nuevas islas. Yo pienso que el camino es la desblanquitud, para mí. Entonces yo sí pienso que el camino es tratar de, primero, entender que las formas de blanquitud también las tenemos nosotras, digamos. Yo también estoy blanqueando siempre para sobrevivir o para generar políticas de relacionamiento dentro de un espacio que exige la blanquitud, porque la blanquitud se exige, ¿no? Tenemos que trabajar todos en volver a comunicarnos de otro modo y volver a sentir la vida. Porque para mí, siguiendo el feminismo comunitario, el patriarcado está andando en la tierra desde hace más de 5.000 años. Y es anterior al capital y es anterior a todo. Y el patriarcado incluye lo que yo llamo el origen de la brecha sensible. El origen del patriarcado, para mí, coincide con el origen de la brecha sensible, que es esta desconexión con los sistemas de la vida que tenemos como seres humanos. Y como que siempre también en este intento de unir la práctica con la teoría y la teoría con la práctica, ¿no? Que también esta división así es un poco arbitraria porque no es que esté separado, pero sí siempre teniendo en cuenta que el conocimiento solo nos puede servir para transformar la realidad, ¿no? Que no es nada ahí especulativo y abstracto, sino que nos sirva para los movimientos y para las intenciones de cambiar, ¿no? De cambiar la realidad con la transformación, ¿no? Y eso es así. Gracias por ver el video.